Estoy pidiendo mi visa para ir a Nueva York, al Festival de la Salsa Boricua en Nueva York. El día 11 de junio nos vamos Silvio y yo, directo a Nueva York. Me espera en Nueva York, a mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo Nueva York, ¿verdad Silvio? Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York. Bueno, mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos los Estados Unidos de Norteamérica, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor, amor.